La Policía Nacional Civil continúa trabajando en la investigación y ataque a las estructuras delincuenciales como parte del Plan Control Territorial. En esta ocasión se detuvieron a 13 personas a quienes se les atribuyen diversos delitos. En Santa Rita, por delitos de violación, extorsión, homicidio, son estructuras que ya venían dañando a las personas y las personas han confiado, han denunciado y tenemos estos resultados dentro del Plan Control Territorial que se le está dando bastante importancia y se está trabajando con todo, como decimos, aquí en la delegación de Chalatenango. Entre los capturados en el municipio de La Reina se encuentran Roberto Cornejo, Dolores Lemus, Giselle Portillo. Todos ellos se les imputa el delito de extorsión. Además, también se capturó a Evelio Galdámez del municipio de Concepción, Quezaltepeque, por homicidio agravado. Del municipio de Chalatenango se detuvo a Roberto Carlos Lemus por extorsión y a Andrés Urbina Alas por el delito de homicidio imperfecto o tentado. En el municipio de La Palma se detuvo a Emerson Campos, a Kevin Alexis Sola y a Herbert Wilfredo Sola, todos ellos por extorsión. Incluyendo mujeres que están dentro de las personas que están extorsionando esta zona y la gente pues ya está denunciando y aparte del control territorial que se está abarcando ya toda la parte del departamento de Chalatenango, abarcó este operativo con el de hace una semana que ya suman casi 50 detenidos. En este mismo operativo se logró la captura de Jorge Alberto Leiva, quien se le imputa el delito de acoso sexual, esto en el municipio de Citalá, y a Doris Noemí Ramírez en el municipio de Santa Rita por agresión sexual en menor e incapaz. Las instrucciones que tenemos de la superioridad, tanto a la Jefatura de la Arreglación como a la Policía, pues nuestro gobierno pues es control territorial total, verdad, de nuestros municipios. Es por eso mismo que Investigaciones, pues está trabajando con todo, Seguridad Pública igual apoyando, verdad, y los resultados, como le digo, vienen a sumarse una tranquilidad que queremos que se tenga y se va a tener en diciembre. Las mujeres capturadas fueron trasladadas a la delegación de Nueva Concepción, donde permanecerán hasta presentarse a las respectivas audiencias. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.